Un retrato de Pablo Picasso se convirtió en el protagonista de la subasta de arte del siglo XX de Christie's, celebrada este jueves en Nueva York, donde una batalla de casi 20 minutos entre dos compradores elevó el precio de la obra a 103,4 millones de dólares. Se trata de Femmes Express d'une fenêtre, un retrato de vibrantes colores y de grandes dimensiones de la musa y amante de Picasso, Marie Therese Walter, que estuvo cerca de duplicar el precio estimado de 55 millones de dólares que habían estimado los expertos de la casa de subasta líder en su sector. El cuadro, de casi metro y medio de alto por 1,14 metros de ancho, está considerado como una excepcional obra de Picasso, ya que el español normalmente pintaba a Maguiteris tombada, desnuda, con los ojos cerrados y perdida en su propio pensamiento. Sin embargo, en este aparece sentada sobre una silla negra cerca de una ventana. Poco después de venderse el retrato, salieron a subasta otros dos cuadros del español, Femmes y Femmes, por 14,7 y 4,1 millones respectivamente. El segundo artista más cotizado de la noche fue el francés Claude Monet, al pagarse 48,4 millones de dólares por su Waterloo Bridge, Eiffel de Brouillard, que superó la estimación de 35 millones de dólares que se le había otorgado.